Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Hace unos días, en el mes de noviembre, fue presentado en el Ciro Irovanés los ganadores del concurso interno que organiza el Poder Judicial de la Estatuilla en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia. Cinco fueron las ganadoras, Ana Catalina Illane, María Luciana Doña, María Victoria Camenforte, Ana Paula Lanciani y Verónica Pizarro. Tres de esas integrantes se encuentran con nosotros, las ganadoras del concurso. Me da mucho gusto recibirlas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Catalina. Catalina. Luciana. Luciana. Verónica. Bueno, felicitaciones. Realmente espectacular este logro importantísimo para ustedes. Cinco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Están faltando, bueno, Victoria y María Paula, que bueno, por cuestiones de trabajo y de salud nos pueden asistir, pero bueno, nos acompañan desde el canal. Bueno, ¿todas trabajan en el Poder Judicial? Sí, todas trabajamos en el Poder Judicial. Bueno, ¿y cómo se vio esta idea grupal, digo, de presentarse para este concurso interno? ¿Cómo se vio? ¿Cómo nació la idea? Bueno, en principio tratamos de marcar, nosotros estamos trabajando en el Poder Judicial, en la Oficina Judicial de Familia y dentro de la Oficina Judicial de Familia, en la Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género. Y es una temática que nos conmueve, nos sensibiliza, porque es nuestro trabajo cotidiano y en el día a día, ¿no? Y este concurso también es una oportunidad para, como equipo, poder detenernos a trabajar, reflexionar y sobre todo sensibilizarnos en esta fecha tan importante, ¿no? Entendiendo que nosotros trabajamos y que los expedientes no son un número, sino que hay personas que nos están solicitando todos los días nuestra duda. Totalmente. O sea que se necesita mucha, digamos, empatía para tratar en este tema, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del otro. Digo, más allá de que ya vamos a hablar específicamente del concurso de la estatua, ya es un tema difícil donde todos los días uno se sorprende con esos temas, ¿no? Y sí, la verdad es que el tema de violencia por ahí tiene ciertas aristas o características que uno cree que están como superadas, ¿no? O que la sociedad o hasta uno mismo dentro del juzgado, llevamos bastante tiempo trabajando ahí en ese lugar, como que lo hemos visto todo. Claro. Y siempre, lamentablemente, algo te sorprende. Sí, sí, sí. Siempre algo nuevo aparece. Bueno, y en virtud de toda esta experiencia que ustedes tienen sobre el tema, lo volcaron en la estatuilla. ¿Cómo se trabajó, digo, y qué quisieron representar en esto que en definitiva fue el que ganó, ¿no? En la estatuilla que ganó. Bueno, en sí partió más de una visión como esperanzadora. Sí, trabajamos todos los días con esta temática y quisimos en un primer momento, desde nuestros aportes, desde nuestra experiencia, poder decir, bueno, poder luchar, esta lucha, o sea, esta estatuilla simboliza o significa la lucha interna y externa que tiene la mujer. ¿Sobre qué? Sobre ciertas exigencias que se nos imponen social, culturalmente, familiarmente, que son lo que se traduce en lo que se denominan estereotipos de géneros. Esos roles que nos asignan por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, que se traducen en mandatos y que muchas veces estos mandatos generan desigualdades, discriminaciones y son reproductores de violencia. Entonces, en esta mujer que levanta los brazos, los estereotipos serían las cadenas que pretendemos que se rompan, porque son las que coartan nuestra libertad, justamente. Está de puntas de pie porque quiere sobrepasar estos estereotipos, estas cadenas, poder lograr un equilibrio con esas puntas entre lo que se espera y lo que realmente podemos dar o lo que podemos ser. Poder un poco también sacarnos los sesgos o estas cuestiones que nos condicionan en nuestro accionar. Sacarse la venda, ¿no? Sacarnos la venda. Es que fue como una, también fue como una evolución. A lo mejor no se aprecia totalmente, se ve el final, pero fue como una evolución que ella tuvo, ¿no? Porque al principio es como que va sintiéndose muy sola, como que no tiene unas redes de contención y como que empieza en esta búsqueda de ayuda y empieza a lograr las primeras colaboraciones, ya sea desde el área o sea desde cualquier lugar de apoyo. Y es cuando ella empieza a darse cuenta que no está sola, que es lo que decimos por ahí en este relato, ¿no? Entonces empieza a verse en lo que nosotros denominamos o intentamos reflejar en todas estas Micaelas, en todas estas chicas que lamentablemente han sido víctimas de femicidios, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue el aporte de cada uno? ¿Cómo se pensó, cómo se ideó esta estatuilla? ¿Cada uno fue aportando lo suyo? ¿Cómo nació esto? Y la verdad que fue como... Una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas en un espacio laboral también, ¿no? Porque nosotros estamos muchas horas compartiendo en la oficina. ¿Las cinco son compañeras de oficina? Sí, sí. En ese momento sí, hasta ahora que Ana Pauli está en el equipo de gabinete, pero está abajo. O sea, seguimos en el mismo edificio. Así que bueno, en el cotidiano de cada día fuimos como pensando esta idea, la fuimos trabajando, también queríamos aportar realmente nuestras experiencias y que sea una oportunidad, como decía, en un principio de poder detenernos entre tanto trabajo y reflexionar para que realmente nos conmueva, nos siga, digamos, sensibilizando esto que es tan importante, ¿no? Porque queremos, digamos, tener presente la importancia de nuestro trabajo, ¿no? No es cualquier oficina, sino es una oficina muy específica, muy pensada, muy anhelada y que sin la vocación no se entiende, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que el detenerse a ver la importancia y la vocación que ponemos en este trabajo. Bueno, ¿y cómo se enteraron y cuándo se enteraron que ustedes fueron las ganadoras? Ese día. El día de la... ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Ese mismo día. No les venían diciendo nada, ni ustedes venían incluyendo nada. De hecho, te voy a contar una intimidad y una anécdota, porque viste que la primera nominación, la segunda nominación, y quedaba el premio final. Sí. Entonces dicen mi nombre, y la ganadora es Verónica Pizarro. Y yo me miro, y ellas me miraban y digo, pero chicas, somos nosotras. ¿Entendés? O sea, fue como muy abrumador, ¿entendés? Te miraste a vos para que vos saltéis y te quejo sola. Es que ellas... No, no terminábamos de comprender que éramos nosotras. Claro, eso. No terminábamos de comprender. Así que fue como muy emotivo, fue un reconocimiento que le tenemos eternamente agradecidos a la Corte. De hecho, por ahí creo que no lo nombramos, pero si ves en la estatuilla hay unas mariposas, que también es esta evolución que yo te decía, ¿no? Esto de pasar y dejar de ser para convertirse en lo que se espera. Así que nada, ese día muy sorprendidas y la verdad que muy agradecida a la Oficina de la Mujer, a la Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Provincia de San Juan. Bueno, la doctora García Nieto también es fundamental en este tema, que está trabajando mucho desde que ella está en la Corte de Justicia a cargo de esta Comisión de Violencia de Género, ¿no? Claro. Bueno, además del premio de ustedes, ¿hubieron otros premios que también merecieron menciones? Sí, dos. ¿Dos premios? Dos menciones. No de la misma oficina, sino de otras oficinas. Sí, de otros juzgados. Bien. También personal de policía, pero de otras oficinas. Claro, chicas, y ustedes creen que, si bien este tema nos tiene sensibilitado a todos, ¿la población está aprendiendo o es como que lo vemos pasar? ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a esto? ¿Cómo ven que reacciona la sociedad? Yo veo un avance. Yo voy a hablar de mí, sí, desde una órbita muy particular. Yo veo un avance en el sentido de que se está tomando conciencia de que prácticamente cada 24 horas tenemos una víctima de femicidio, ¿entendés? O sea, antes estos temas eran tabú, no se hablaban, antes estaba permitido y ahora, hoy por hoy, todos estamos tomando conciencia de esto. Yo te hablo en particular, tengo dos hijos adolescentes y este es un tema que se charla, se habla, antes no... Y por eso es tan importante esta llegada que se hace desde, en esta ocasión, desde el Poder Judicial, pero también desde los otros poderes, ¿no? En concientizar, en llegar a la sociedad y que no sea como algo exclusivo y la justicia esté tan lejos de la víctima. Como que ahora los adolescentes, digo por esto de los hijos adolescentes, yo también tengo hijos adolescentes, es como que están hablando del tema, se ha presentado el tema de los adolescentes, ahora toman posición de esto y eso es muy bueno, eso es muy bueno porque estamos generando nuevas opiniones. Exactamente. Hay un poquito más de visualización, sin embargo, sigue quedando como un dejo de esto, de ciertos mitos sociales todavía o culturales, de que hay ciertas cosas familiares que nosotros, si nos enteramos, no deberíamos meternos, todavía hay como un poquito que es en lo que tenemos que trabajar, de poder entender que la violencia es transversal. Los mitos, ¿no? Los mitos sociales. Mientras menos te metas, menos te quemas. Sí. Claro, y aparte por ahí se pelean, vuelven, ¿para qué te vas a meter si ellos se vuelven a arreglar, se vuelven a reconciliar? Entonces es importante poder reconocer que nuestra intervención es importante. Claro. Si tenemos conocimiento de una situación de violencia intrafamiliar, tenemos que hacer saber esa situación. Totalmente. Al 9-11, buscar la forma de poder llegar a esa familia y no quedarnos callados porque después puede llegar a haber un desenlace fatal y pudimos llegar a hacer algo. Totalmente. Tuvimos la posibilidad de hacer. El compromiso social. A nosotros justo cuando tuvimos la cena, ¿no? Sí. Era una cena, el premio ganador. Y bueno, nos juntamos todas como para celebrar, para reencontrarnos, para poder compartir este premio. Y cuando estábamos volviendo con Luciana, nos encontramos en horas de la madrugada, una situación de violencia en una esquina, en una calle súper transitada vía pública, digamos, con muchas personas, digamos, que estaban pasando. Y una situación de violencia que cada vez iba en escalada. Y realmente nos daba miedo, no sabíamos qué pasaba, pero bueno, tomamos la decisión de ver qué estaba sucediendo y automáticamente llamar al 9-11 para que un móvil se pudiera apersonar y pudiera tomar las medidas necesarias. Claro. Todo el tiempo está pasando e incluso uno que por ahí está obviamente muy sensibilizado con la temática, pero también es el llamado del compromiso social de cada uno. No hay que tener, digamos, una especialización concreta para intervenir, sino... De eso se trata, de meterse, de actuar, de llamar, de tratar de buscar soluciones y eso del no te metas porque no te quemas, hay que tratar de cerrarlo totalmente. Sí. Les agradezco realmente que hayan venido. Me parece que es un tema como para charlar con ustedes, más allá del concurso que han ganado, porque son personas que se involucran del tema, que lo viven todos los días y que, como ustedes bien dicen, los expedientes tienen nombre y apellido. Totalmente. Y eso es lo bueno. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la visita. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos en Dinámica Informativa después de la pausa. Ya en un ratito estamos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.